Hemos tenido la suerte, nos acompañó el tiempo, la gente está, la convocatoria de la gente está siempre presente, acuden de todos lados de la República Argentina y también algunos de Chile, de Uruguay, de España, tenemos gente que suele venir, hemos tenido la suerte de tener un piloto norteamericano, campeón mundial, se dio todo. Pasemos un poco en limpio, Norberto, algunos números, ¿cuántos aviones volaron estos 5 días del encuentro? Había escrito 295 modelos. Entre aviones y helicópteros, entre todo, ¿no? Entre aviones y helicópteros, sí. Realmente es un número que se supera año a año, ¿no? Sí, muy buen número, la verdad que sí, el año pasado creo que habíamos tenido 260 y bueno, las expectativas fueron muy buenas, como dijo Norberto, nos acompañó el tiempo y la gente quedó muy conforme. Creo que lo mejor que les puede pasar a ustedes es que los aeromodelistas en cada una de las notas, nos han dicho que es de los mejores encuentros del país, creo que íntimamente esa es la satisfacción más grande, ¿no? Sí, yo creo que esto es lo más grande que hay en la Argentina, hemos ido por muchos lugares, muchos aeroclubes y encuentros y nunca vimos la convocatoria que hay acá en Camilo Aldao, que yo creo que pasa a ser lo más grande de la Argentina, sin ninguna duda. Además se han esforzado por tener un campo presentable, no solo para los que vuelan, sino para los que presencian también, con las tribunas, los baños, todo, ¿no? Exacto, es algo que venimos haciendo de hace 17 años y año a año fuimos mejorando tanto las comodidades para el que nos visita desde afuera, como también para el que viene a ver nada más, el espectador que viene acá de la zona. Eso lo fuimos mejorando todos los años, nunca dejamos de hacer algo y bueno, llegamos a esta altura de tener un predio que pese a que no lo usamos durante todo el año, lo usamos nada más que estos 4 o 5 días del festival, es uno de los mejores predios que hay en la zona, es uno de los mejores pistas que hay en el mundo, no solo en la Argentina. Todo el que viene acá se queda enamorado de la pista, se queda enamorado del camping que tenemos y bueno, en el pueblo es creo que lo mejorcito que hay en este sentido. Bueno, decía Norberto que les respondieron muy bien los aeromodelistas, también les respondió muy bien el público porque tuvieron mucha gente, ¿no? Sí, y entraron alrededor de 3.500, 4.000 personas más o menos en todo el festival. Realmente es un número importantísimo. Es un número importantísimo. No solo para ustedes, sino para Camilo Aldao y la región, ¿no? Para la región, para Camilo Aldao y bueno, para los aeromodelistas que se van muy satisfechos cuando te dicen que tenemos unos baños espectaculares, que se sienten, están en sus alzas, o sea que están muy cómodos, muy cómodos y uno se siente bien. Bueno, muy bien. El minuto final, me imagino, Norberto, que habrá un montón de agradecimientos y la invitación para el año que viene, ¿no? Bueno, sí, la verdad que agradecemos a toda la localidad que nos apoya, a la municipalidad, todo el grupo de gente de la escuela y las hermanas que trabajan incansablemente para mantener el bufé, el bar, las 24 horas, 10 o 12 platos distintos de comida y bueno, la gente se va maravillada y muy conforme en todo tipo, nos salió todo redondito. Y lo esperamos el año que viene con nuevas expectativas para ver qué podemos lograr.